Bueno, pues muy buenas a todos chicos, soy Soriloco y estamos en una batalla ahora mismo con el clan Vamos a competir contra el clan VN, por lo visto No sé qué puede pasar Ya, voy detrás de PS Y para que veáis la diferencia entre un Furi... no sé el suyo cómo está, pero el mío está recién compradito El mío va lento, 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 va muy lento Vamos a ver Vais a ver el aviso del Wi-Fi todo el rato Yo no sé qué cojones pasa últimamente, pero puedo jugar, así que Puto juego este, me cago en Dios A ver, esta altura yo creo que está bien A ver, aquí, ahora, así Joder El primero lo habré dado ¿Vosotros qué decís? No Ay, que me caigo Me cago en mi puta madre Mira, que este está todo cerca, chaval A ver André Un galajada ahí en medio Tira para atrás, ¿no? O está como para delante, ya no lo sé Ah, para delante, para delante, chaval Otro fuera Vale, se muere ya Este está cerca ¿Este es el de antes aún, en serio? ¡Poder, coño! Este de verdad, hay un jaleo de mucho cuidado, no veo nada A ver, este se cae debajo Madre mía, los tridentes Madre mía, los tridentes Matarlo Mira a mi Pompi Sub 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 Uy ¿Quién me ha hecho? Yo mi porqué ¿Quién me ha hecho? Sí atrás o seguimos aquí en la línea se han quedado todos allí mira vamos por aquí casi mil perdones cuidado con ese carnage que está ahí como apuntando, ¿sabes? luego nos joden vamos a apuntar a este vale hostia lío 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 que flipas sacamos a griffin a la pequeña artillería no vamos mal, pero las balizas agua, eh, con las balizas los carnages están ahí muy pesados con esto mi tipo, tío 3, 2, 1 boom ah, chico listo el 999, bro 999, 999, 999 me parece que es el primero que mato o el segundo mira si voy bien, ¿sabes? hostia, es que el débil este va muy fuerte, tío no me deja ni uno mira, vamos a hacer como si nos caemos ¡ay, que me he caído! ¡ay! ¡ay! ¡ay, me he caído! ¡ay! ¡pum! ¡pum, ostión! ¡uy, muerto! a ver este que dice vamos para atrás ahora saltita y lo dejamos ahí vamos con la mugre con la mugre le tiro de 360 madre mía pobre equipo no han hecho nada de vez en cuando me ha caído una rafaguita de de tarans y arreglado ¿qué te parece? hostia, estoy un poco constipado si escucháis un que no resulte raro es que aquí hay como unas malas temperaturas y bueno hoy hace 42 grados y mañana hace frío, ¿sabes? muchos rollos por aquí no se podía subir Pac-Tran cago en Dios con sagrado ya para arriba va esto lo tengo a la mira a ver muerto muerto está muerto este está muerto y el carnachijo ¿me tienes ya? vamos mira mira como me tienes no te me bañas señor no me tiene aún sacando robocho los cabrones bueno yo pienso que que no he ido tan mal lo estoy matando ahí lo estoy matando lo cargo ah no se lo carga otro este que está detrás de un zalo ¿no? ¿qué? más rinos mira eso como está tan lejos se va a acabar se va a acabar victory hostia pues ha estado bastante guay la partidita así instructiva bueno ha molado bastante no sé que clan es este a ver army 10 rango 29 hostia pues no está mal muy bien equipo somos unos máquinas a ver este chaval que no me acuerdo de él uli uli ha hecho mucho daño bueno chicos espero que os haya gustado y nada nos vemos en otro vídeo un saludo a todos chao